Bueno, pues, como yo soy muy curiosa, Reina, le he preguntado a Aran, después de haber visto todo el equipo, ¿cómo hace para poder tener armonía en un equipo de puras mujeres, donde, bueno, Carla es el único varón en este equipo, y Andreu, pero Andreu es así como intermitente, ¿no? Intermitente. Y entonces le digo, debes de hacer algo, porque todas tenemos un día 28 en donde andamos con el genio espantoso. ¿Cómo le haces para tener eso? Dímelo, cuéntamelo todo, por favor. Pues, somos un equipo que realmente nos llevamos muy bien, yo las entrevistas de trabajo me las tomo muy, muy en serio, y, por ejemplo, cuando acabo los procesos de selección, hago una constelación para ver si va a encajar. Y otra de las cosas que hacemos, hacemos muchas actividades durante el año, hacemos reuniones, pero te voy a enseñar una que la creamos con Elena cuando entró y nos ha funcionado súper bien, y además así aprovecho y te hablo de su proyecto, ¿vale? Lo que hacemos es que creamos un correo sobre una de nosotras preguntando todo lo que hacemos fuera de la oficina, las aficiones que nos gusta y, bueno, pues conocer un poquito más por ahí. Y Elena, por ejemplo, hicimos este correo, se lo preparó Paloma de sorpresa, donde hablamos que es una periodista que tiene una fundación que se llama Abrazo Cultural y que se dedica a ayudar a profesores refugiados, en este caso de Argelia, Ucrania, Siria, Venezuela y Camerún, y lo que hace es que, a partir de lo que saben hacer, busca para hacer talleres de idiomas, de cocina, de culturales, de cenas grupales, y va preparando cosas. Y en estos mismos correos puedes ver luego un poco de información de la persona. En este caso, por ejemplo, Elena es de Sao Pablo, tiene 29 años, sabemos que cumple el 2 de agosto, que era el mismo día que mandamos el correo, su formación, cuánto hace que hay en Barcelona y desde cuándo es parte del equipo. En el caso de Paloma también hicimos un correo muy similar. Ella es arquitecta, está haciendo el doctorado en la Sagrada Familia sobre el análisis del color del vidrio y le encanta ir a visitar edificios, le encanta la arquitectura, viaja bastante y le gusta mucho y conocimos un poquito más sobre ella, de que es de Santo Domingo, también tiene 29 años y lleva con nosotros desde enero del 2016. Y estas son algunas de las cosas que hacemos. Luego, por ejemplo, estamos preparando un próximo taller que van a organizar Catalina y Giselle. Catalina que va a hacer, que ahora tengo por ahí, que va a hacer todo el tema de biodanza porque ella se está preparando para ser formadora de biodanza y Giselle, como hizo talleres de maquillaje, también nos va a enseñar cositas. Entonces, es un poco conocer el alma mater de, o sea, lo más genuino de todas nosotras y cómo eso complementa el equipo y es muy bonito. Ok. Muchísimas gracias, Saran. Algunos tips para aquellos que tenemos colaboradores femeninos. Podría ser esto, un correo que se llama Hoy conocerás A y entre todo el equipo, mire que es una buena idea aquí de la directora del Instituto de Ángeles Góldeos. ¡Hasta la próxima!